Hola a todos chicos, hoy vengo a presentaros este nuevo juego que acaba de salir, es el zurbarium y bien, voy a dar una pequeña explicación, está en inglés y no entiendo muy bien el ingreso pero en fin, es fácil, tampoco es complicado, aquí tenéis el menú de shop, aquí podéis comprar cositas, claro está, como veis, por ejemplo en armas, veis que por ejemplo este arma, vale, bueno este porque vale 300, a ver, este vale lingotes de oro, que no sé cómo se consiguen, pero vamos, en estos momentos no tengo que conseguir, a ver, armas, armas, a ver, a ver, esta por ejemplo, bien, este arma, veis, está bloqueada, vale, tengo dinero para comprarlo, como podéis ver, tengo 20.000, pero me dice que tengo que tener esto, veis el símbolo, a nivel 1, veis, yo en estos momentos estoy subiendo el símbolo este, es que no sé cómo, no sé cómo se llamaba, es como las clases o algo así, no sé si se podría decir así, clases, bien, pues esto tiene que estar en clase esta, pongamos clase, nivel 1, vale, esta, veis que es otra clase, que tiene otro simbolito, veis, que hay varios simbolitos, bien, estos simbolitos, cómo se cambian, bien, si le dais aquí, veis, aquí tenéis los cuatro símbolos que hay, veis, simplemente os cambiáis y ya está, veis, dependiendo del símbolo, pues tenéis mejoras en ese símbolo, vale, estos son misiones que voy a hacer, bien, yo estoy subiendo este porque quiero pillarme este arma, que es bastante setada, os lo digo ya, directamente, es bastante buena cita, en fin, cierro esto, vale, bien, en principio, se pueden hacer clanes, se pueden jugar, jugar, creo que puede jugar hasta, no sé si son tres o cuatro, yo he probado y habíamos dado nada más, no sé, creo que hasta tres podemos jugar en escuad, igual lo veo un poquito, debería haber un poquito más, en fin, bueno, aquí tenéis equipamiento, lo que tengáis comprado, bueno, lo podéis ir equipando, armas, ropa y demás, bien, tenéis que tener en cuenta que podéis tener dos armas, vale, pero una, un arma siempre tiene que ser la pistola, siempre, la otra da igual, pero una tiene que ser pistola, ok, tenéis tres, tres perfiles, que podéis recargar automáticamente, la vos preparáis y simplemente cambiando el perfil, podéis tener una cosa o otra, vale, bien, cerramos esto, bueno, y para jugar, pues, vamos a ver, un shooter más o menos normal, yo estoy subiendo nivel, esto no sé realmente cómo se consigue, la verdad, supongo que será con pasta, pero en principio esto, para crear un clan, creo que se necesitan 250.000 de estos, de esta moneda, plata, de plateado, yo no sé cómo decirlo, moneda, plata, vale, y podéis crear un clan, que necesitáis eso, y además tienen que ser cinco mínimos, para poder crear un clan, vale, bueno, el sistema de juego ahora mismo, lo que hay es PvP, teóricamente implantarán más, pero yo no lo puedo seleccionar, porque aún no están implantados, en el PvP cuando salgáis, solo tenéis esta opción, y conforme vayáis subiendo de nivel, pues se van poniendo más opciones, pero siempre es PvP en principio, ahora mismo, ya os digo que está en fase beta, y poco más, a ver, solo hay que darle a play y esperar a que haya una partida, la verdad no está mal el juego, está bastante bien, es un shooter, pero tenéis que tener en cuenta también, hay varios mapas, no hay muchos mapas, he implementado todavía tampoco, tenéis que tener en cuenta que, ah mira, este mapa no lo he visto, tampoco he visto muchos mapas, pero tenéis que tener en cuenta que aquí hay zonas donde te mata de radiación, y eso que simplemente puede entrar, te mata o te envenena, vale, con usted todo el equipo preparado, pues se termina el tiempo y empieza, en la partida la gana, quien, ahora verás, cuando empiece, vais a ver encima, arriba, veis, que hay dos barras, una roja y una blanca, la blanca es la nuestra, la roja es la del enemigo, cuando la barra se termina, el primero que acabe la barra del enemigo, gana, a no ser que se termine el tiempo, que como veis las partidas son de 15 minutos máximo, si se termina el tiempo, gana el que más vida tiene, ok, y nada más, y es a luchar, como veis, no se ven los enemigos, es un shooter normal y corriente, los gráficos no están mal, no se, no los veo muy mal, ya se escuchan los disparos, que hay, los enemigos prácticamente muchas veces, hay mucho sitio donde esconderse, con lo cual, casi, casi, los ves cuando te los encuentras de frente, vamos, en la gráfica está bastante bien, no está muy mal, la verdad, no es un shooter, tampoco, pidáis, teóricamente van a, poner más, 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 que mal soy, veis, estoy malísimo, se ha muerto, no ha muerto, se ha muerto, allí viene, me han matado, bien, bueno, he matado a uno, al menos, como os dais cuenta, las barras van bajando, y ya os digo, al máximo la partida va a durar 15 minutos, no va a durar más, no dura más de eso, 15 minutos bien, yo lo mato, ¿vale? me he matado, en fin, bueno, muere rápido, como veis, es más, si te hieren, te puedes desangrar también, no tienes por qué morir, si te muere, pulgar, puedes morir desangrado está muerto una asistencia me ha dado bueno, los movimientos siempre es lo mismo recarga con la R no hay nada a ver, este hombre ha muerto se ha sacrado a mí me han matado directamente pero ese hombre lo había escuchado lo han herido y cuando te mueres desangrado toses y te mueres está muy gracioso la verdad hay varias armas dependiendo este ha muerto, me lo he cargado bien me puedo agachar lo que tenéis que tener en cuenta cuando os quedéis sin munición os quedáis sin munición no sé, no he encontrado una forma de no sé, le voy a quitar munición a los cadáveres no no he encontrado cajas de munición tampoco bueno, te quedas sin munición están muerto se puede decir que están muerto no hay forma de cargar ya os digo, no he encontrado yo no la he encontrado igual sí no sé, podéis dar cuenta aquí muchas cosas pero no podéis interactuar esto se supone que son munición pero yo no a ver no he encontrado no sé no he encontrado la forma de usarlo lo mismo se pueden usar o igual no están implementado aún es que no os lo puedo asegurar como veis el sonido está bastante guapo o sea, a ver bastante guapo ya sabéis es un shooter mierda uy, ¿veis? de un disparo tío con una escopeta la música depende de cada arma esa arma es un solo disparo como se está directamente ya os digo conforme va ya avanzando supongo que se pueden coger armas mejores yo ahora mismo como veis soy un nivel muy bajo otro que ha muerto ahí ¿veis? cada vez que escuchéis una tos es que alguien ha muerto o hacéis daño en la caída podéis usar el mensaje para curaros pero vamos ya os digo que no cura mucho el problema cuando lo usáis una vez ya no lo podéis usar más es flipante el franco ese se está cargando a todo dios bien, no ha matado a mi compañero pero hace culpa mía que me he puesto delante como podéis dar cuenta hay fuego a mi no, así que vuestro compañero os puede matar perfectamente tienes que tener mucho cuidado con lo que hacéis allí está el tío aquel que está cargando a todo el que aparece eso es una putadilla ay, venga, venga ¿qué hago? me han disparado como habéis podido escuchar otro que ha muerto el tío se está poniendo las botas es flipante ese tío se está poniendo las botas aquí no puedo salir claro está andando por detrás este gilipollas está disparando ¿quién me está disparando? tú mueres y este me mata a mí eso es lo malo este arma dispara muchas balas pero es muy imprecisa y dependiendo la puntería que tengáis pues podéis usar una arma o otra ya os digo que hay muchos tipos de armas hay granadas también ya, tampoco se usa lo muy bien en el juego todavía pero hay granadas decimos que se le podrán poner más cosas luego hay podéis subir los niveles me ha matado con esto se está hablando no estoy se ha dado mucha cuenta del juego y me están reventando prácticamente a ver qué estadística llevo chico pues de los mejores sin que vaya el equipo que me ha tocado no es malo el equipo que me ha tocado es malísimo yo estoy muriendo un montón y entre de los mejores madre mía en fin hay unos niveles que podéis ir subiendo conforme vayáis ganando pues vais subiendo niveles ya se ha muerto me lo creo yo en fin podéis ir subiendo unos niveles le podéis subir lo de apuntar la vida y muchas más cosas en fin ya os digo que esa sale ahora básicamente es un shooter con pequeños cambios pero no se hace un shooter igual que los demás vamos a morir yo también pero tú vas a morir pero hay que ser muy rápido a la hora de usarla tú vas a morir que malo estoy bien muere sin kill vale me muero no ya os digo no está mal bueno también está muy guapo esto de que os pone la pantalla roja cuando estáis bastante mal me han dado una pierna como podéis ver aquí en el lateral en el bajo ay no me da un por ahí está pendiente de lo que no es como podéis ver abajo a la derecha podéis ir viendo donde lo están dando cuando hieren en fin no vamos muy mal ya os digo la partida lo máximo que va a durar es un cuarto de hora es lo máximo o ganas pronto o es un cuarto de hora lo que dura la partida ya os digo a ver aquí al principio las armas tampoco son muy buenas son más normalitas a lo que va a ser luego ya conforme vas subiendo de nivel pues vas cogiendo más poder en las armas vas cogiendo armas mejores estoy usando disparos por todos lados aquí cuando vas me han matado me han matado veis claramente me han dado en el pecho corazón y me ha desangrado rápidamente esperamos así pero vamos ya os digo mi equipo es malísimo mirad estáis viendo ustedes la partida lo malo que soy yo porque estoy pendiente de explicaros más o menos como va el juego y mira mi equipo que malo voy el segundo vaya tela vaya equipo me ha tocado joder en fin aquí también es verdad que hay algunos que campean y a mi la verdad que el campeo no me gusta mucho hay muchos disparos por aquí ya os digo que está bastante guapo el juego no es un gran juego pero está bastante tenido ah bueno por supuesto es gratuito de pronto me he cargado dos bien me han dado pero no me han hecho mucho daño bien está bien eso me he escondido un cepillo de aquí no sé si escondiéndote se recupera vida no lo sé la verdad nunca me ha dado tiempo de estar un tiempo escondido para poder saber si se recupera vida pero en principio creo que no poder recuperarla con las vendas pero vamos yo todavía tengo un tiempo y además gastar una venda espero que se me esté escuchando bien es que no sé si tengo el sonido del juego bastante alto bueno bastante demasiado alto porque quería que se escuchara bien el sonido también del juego y claro no sé si eso va a permitir que se me escuche bien ya os digo el juego bastante detenido vamos a un shooter como veis pues hombre no gana teóricamente es un shooter basado en un apocalipsis o algo así ya os digo aquí por ejemplo no se ven pero hay otros mapas donde se ven piedras de radiación humos verdes que te matan muchas cositas sigue avanzando muchas cositas que te mueres directamente me van a matar no se aquí tengo que estar en fin vamos ya os digo que está bastante entretenido el juego que hay juegos mejores si creo que está bastante bien el juego es gratis ahí lo podéis buscar en Steam es totalmente gratis está en beta como vamos bien este muerto un sniper 429 bien he hecho una beta vamos que se supone que por lo que he ido escuchando y leyendo lo están mejorando en caracterización ya os digo el rendimiento igual no es el mejor pero vamos ya os digo que como podéis ver voy a auxilitar con lo cual no se va bastante bien no me está no estoy viendo ay me ha matado pero yo le he dado yo le he dado tiene que morir tiene que morir le he dado le he dado tiene que morir no? me cago bueno no importa pero en fin no ya os digo yo que se el juego si queréis lo podéis jugar a ver aquí me ha dado mi compañero me ha matado mi compañero que bien que espabilado al tío hay que tener mucho cuidado con el juego amigo este es tonto porque me pondré por este lado a ver me está matando a ver hay tontos en el juego ya os lo digo directamente como veis el nota ese me está matando porque si a ver no entiendo me está matando porque si una cosa muy rara vamos que hay compañero que está ahí atrás no se está haciendo tonto no lo entiendo alguna vez la gente que juega así la verdad no lo entiendo a ver ganemos perdamos que habrá que luchar yo que se matar a tus amigos tío tus compañeros no se muy raro bien avanzando os podéis cubrir con muchas cosas como podéis ver en todos los mapas hay muchas zonas para cubriros la ropa pues la vais cambiando y demás ya conforme vayáis ya os digo podéis experimentarlo podéis jugar seguramente nosotros si nos colegas y yo creemos un clan si queréis podéis meteros en el clan cuando lo creemos no sabemos si el clan realmente bueno ahora mismo que está en beta como os he comentado no sabemos si el clan luego realmente servirá para algo no sabemos si servirá para algo el clan realmente simplemente es por tenerlo ya sabéis en fin principio creo bueno a ver si termino la partida hoy enseño donde podéis subirle más cosas porque creo que cada nivel os da un punto de algo y tú mueres capullo bien ese ha muerto y me quito de aquí ya porque me van a buscar ahí vamos a ver ¿no? no sé que me haya visto alguien esconder aquí esconderme aquí bueno esconderme uy no me ha dado tiempo quería deciros algo bueno como veis seguimos más o menos empatados quedan 40 segundos de partida y sigo segundo es decir mi equipo es vaya equipito me ha tocado tío en fin tío me ha parecido haber un tío ahí a ver en principio vamos a perder porque me sigue avanzando hay un tío hay un tío ahí un franco por ahí tío que nos está reventando ya os lo digo aquí en fin en principio nuestro equipo va a perder bueno hemos perdido bien os da la estadística vamos tarda un poquito yo creo que como es fase beta pues tarda un pelín en salida y esto vamos a cerrar ahí y fuera bien me casi subo de nivel aquí tenéis la estadística bla 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 porque sale dos veces aquí tenéis lo que habéis matado bla bla tonterías como veis las misiones pues se van completando cerráis ah mira bueno ya subí a nivel 4 casi 5 me da un punto veis este punto veis abrimos y aquí en el carácter podéis poner el punto donde queráis es que está en inglés no sé mucho inglés pero a ver esto creo que es apuntando para disparar veis aquí en fuerza veis corazón esto supongo que cuando se llenen entero los puntos pues abrirá la siguiente depende de los niveles y así hasta llegar al máximo no sé supongo creo que se podrá poner más yo en principio lo que me estoy dando es un poquito de lo que es puntería me estoy dando el punto voy a decir le ponéis aquí el punto y confirmáis y ya perdéis el punto veis confirmáis veis perdéis el punto que podéis aquí ya no podéis dar más puntos veis pero ya teóricamente tengo puntos que es que Kid Response teóricamente velocidad esto es velocidad a ver que pongo aquí velocidad en el movimiento o algo así no sé bueno ya os digo bueno este es el juego pero que os haya gustado además ya esto casi lo tengo subido ya mismo me puedo pillar este arma en fin así que espero que os haya gustado y dar vuestro like si os ha gustado comentar lo que queráis preguntar lo que queráis ya os digo queremos montar un pequeño clan seguramente y podréis apuntar eso si os digo una cosa cuando vayáis a montar un squad si queréis jugar y queréis montar un squad primero tenéis que dar aquí vale invitar a un amigo que sea amigo solo podéis montar escuadras con amigos no sé si eso seguirá sin para siempre o solo ahora porque está en fase beta pero en fin bueno chicos espero que os haya gustado y darle like comentar lo que queráis compartir el vídeo y espero que se me escuche bien también ya os digo sigo teniendo el micro malo este espero que no me arreglen el micro a ver si algún daño de esto me lo arreglan ya o me dan un nuevo guión que sé no sé en fin y esto es todo muchas gracias por ver este vídeo y hasta luego chao chau chau Gracias.